Ya habíamos hablado de la querida televidenta de nuestro programa, que vino desde Casanare, porque se ganó gracias a su hijo, Alejandro Nocua, que tiene 30 añitos apenas, se ganó este cambio de look maravilloso, estábamos viendo hace un momento el antes. Sí, pero entonces, ¿cuánto tiempo se demoró aproximadamente el cambio? Toda la mañana, hasta ahorita, pensaría yo. Bueno, miremos el antes otra vez, para que ustedes se den cuenta la cosa, ¿no? Antes de Doña Beatriz, ¿no? No, el antes, y ahora... Por favor, pasarela. Osvaldito, con música, recibe la Beatriz presente, que está aquí con nosotros, aplausos, gracias para ella. Doña Beatriz. Bienvenida, hermoso, qué gusto conocerte. Pero no, pero modele, me hagan cuenta de las súper épocas suyas de Reina. Opa, mire. Opa. Doña Beatriz, gracias, venga para acá. Ahora sí, bienvenido, si yo no sé. Bienvenida, siéntese. Qué vestido tan hermoso. Primero de todo, feliz Día de la Madre. Adelantado. Por favor, siéntense. No vienes sola porque este cambio lo hizo nuestra amiga que está hoy acompañándonos. ¿Cómo es que es tu nombre? Viviana León. ¿Viviana fue la maestra de ese cambio extremo hoy? Sí. Cuéntenos un poquito. Bueno, vengo de Aguazul, Casanare. Mi nombre es Beatriz. Feliz de haber sido la ganadora de este cambio de luz. Gracias a mi hijo Luis Alejandro Nocua. Sí. Para mí fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque pues en el estado como estaba arreglada. Sí. Me dijo, mami, siéntate ahí. Acababa de llegar de la finca a ver el ganado. ¿Y te tomó la foto ahí? Sí, me dijo, mami, siéntate ahí que te quiero tomar una foto. Pues yo pensé que era por molestar. Ajá. Me la tomó y después ayer cuando me llamaron que había sido la ganadora, para mí fue una sorpresa. Me dijo, mami, mami, es que te ganaste el cambio de luz para que viajes a Bogotá. Beatriz, entonces él te inscribió para este regalo hacia las madres y tú no sabías. No. Hasta que ya fuiste la seleccionada. Sí, él pues sorpresivamente me dijo que posara, pero como ellos son así. Sí. Nosotros somos así. No te lo esperamos. Tenemos un video, digamos, un full de cómo fue el proceso que se empezó a vivir desde esta mañana. Miremos un poquitico para ver cómo es la historia y describirla tú un poquito. Soy Beatriz Cantillo, vengo desde la ciudad de Aguazul, Cazanares. Soy la feliz ganadora de cambio de luz que hizo el programa. Vengo a realizarme, ya voy a entrar, voy a ver cómo voy a quedar. Buenos días, mi nombre es Beatriz. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video. 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 Realmente, Hernán, es algo, yo digo que esta profesión es un don que Dios nos da. Y me siento orgullosa de que en mis manos está la facilidad de darle, de subirle la autoestima a una mujer que realmente en su diario vivir no tiene, no está acostumbrada. Entonces, para mí es muy fácil hacer estos cambios. Me enriquecen, me emocionan, me da mucha alegría. Y pues ver este resultado en ella fue fantástico. Lo que hice fue escucharla. Realmente es escuchar siempre a su cliente. Nosotros manejamos lo que es la pasión por el cabello. Y eso es lo que realmente a mí me motiva para trabajar y para hacer los cambios. Me estás diciendo que escuchabas a Beatriz. ¿Qué te dijo inicialmente que qué quería? ¿Cuáles son las expectativas? Son muchas cosas. Cuando nosotros escuchamos a un cliente en esta labor, en este día a día, nos da el diagnóstico. Entonces, me dice qué es lo que se va a hacer el cliente. Ella me hablaba de que su diario vivir es en la finca, mantiene pues lo que son las obligaciones del ama de casa, no tiene a veces pues mucho tiempo para dedicarle a su cabello. Tiene unos hijos espectaculares. Todo lo que yo escuché es que querían verla diferente. Y realmente el escuchar todo esto, todo su diario vivir, para mí fue muy clave para hacerle el cambio. En ello me inspiré, en eso basé mi cambio, en el cambio de ella. Pues muchas gracias a ti también. Claro que sí. Porque sin tu ayuda pues no habíamos podido tener esta gran sorpresa. Y le tenemos un bonus track. Pues aparte de todo lo que has hecho tú, la doctora Alexandra Rada que hace un momentico estaba acá. Sí. Ella tenía también o tiene una sorpresa adicional para ti, ¿no? Sí, un tratamiento de rejuvenecimiento, ¿verdad Alexa? Te van a hacer todo un diagnóstico si quieres entrar en un segundito y nos comentas qué es lo que se le va a hacer a Beatriz. Muy bien. Agua tengo. El antes y el después va a tener todavía un complemento. Acá estoy alambrada. Ah, ¿tú estás alambrada? Acá. Vamos a hacerte todo un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Donde todos estos poritos y toda la piel que tiende a caerse devuelva a su posición original, tanto cuello como escote y cada día te sientas fuera de ese trabajo tan maravilloso que hizo esta mujer contigo. Te sientas cada día más hermosa porque te lo mereces. Gracias. Muy bien, un aplauso. Con la Beatriz, linda, querida, se le quiere mucho. Gracias al Centro Técnico de Schwarzkopf, a Esperancita Cruz, nuestra maquilladora que también te hizo este maquillaje tan hermoso y a Julio por el vestuario.